Gracias, asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Hugo Quirós. Gracias, señora Presidenta. Un saludo cordial a todos los compañeros y compañeras asambleístas. Un honor estar acá, en el emplazo de la asambleísta Alexandra Ocles. Gracias, señora Presidenta. Para debatir, no para decir que tenemos la razón, sino para decir que hay tantas razones como seres humanos existimos en el mundo. Pero hay también aquellos o aquellas personas que lo hacen por oponerse de manera negativa, etcétera, no por construir, sino más bien por destruir. Y manifiesto esto para que los ciudadanos y ciudadanas del Ecuador que nos están escuchando, y luego se enterarán, que aquí se debate, aquí se acoge las propuestas positivas, etcétera, que estén pendientes de esas opiniones negativas. Hay que manifestar, entonces, a los médicos, a los transportistas, a los profesionales, aquellos profesionales correctos que observan las leyes, los procedimientos, etcétera, que estén tranquilos, que este código no es para perseguir a nadie, que este código es para sancionar a quienes infringen la ley. No es para perseguir a ciudadanos, es para sancionar delitos, eso hay que decirles. Pero hay que dar respuesta también, señora Presidenta y compañeras y compañeros, a los ciudadanos y ciudadanas que han sido víctimas de malos profesionales. Hay que dar respuesta a ellos, o es que no escuchamos permanentemente denuncias de mala práctica médica, denuncias de conductores desaprehensivos que hacen uso del volante en estado etílico, etcétera, situaciones, de profesionales del volante que están en los buses y que quieren rebasar en cura, etcétera, etcétera, situaciones. Entonces, ¿escuchamos o no eso de manera permanente? Claro, entonces hay que dar respuestas a los ciudadanos también. En eso debemos ser claros. No estamos aquí a lo mejor para satisfacer a grupos, ni mucho menos, sino para legislar a favor de la gran mayoría de los ecuatorianos y las ecuatorianas. Quiero referirme a un tema que ha sido abordado acá de manera fuerte, un tema bastante delicado, si cabe el término. Pero que hay que abordarlo con frontalidad también, no para favorecer, no para decir que estoy a favor o en contra de algo o de alguien, sino para que haya una convivencia mucho más inteligente entre el hombre y la mujer, o la mujer y el hombre. A eso debemos llegar. Ese debe ser nuestro objetivo, una convivencia mucho más inteligente. No para favorecer a las mujeres, ni mucho menos, sino para decir que somos iguales ante la ley y que históricamente han sido postergados, excluidos sus derechos, y que ahora somos tan inteligentes, ¿no? Que reconocemos sus derechos y reconocemos también que hay que legislar a favor de los temas que han estado muy pendientes. Y lo hago desde mi condición de varón, de padre de familia, de padre de chiquillas hermosas, mis hijas, hermosas gracias a la madre, no a mí. Lo hago en ese sentido. Yo no he llegado a la violencia sexual, no he llegado a la violación, no he llegado a la agresión física, pero sí he gritado, sí he hecho callar. Yo no tengo ningún derecho a valerme de mi condición física, etcétera, para haber cometido esos errores. Esas estupideces ahora de pronto me permiten, reconociendo mis errores, se hayan convertido en sabiduría y me permitan ser mejor varón, mejor padre de familia, etcétera, etcétera, situaciones. Yo quiero referirme al tema del aborto por violación. Bueno, ¿qué derecho tengo yo como padre de pronto si a mi hija le pasa algo de eso? ¿Qué derecho tengo yo como padre de decirle lo que tiene que hacer? ¿Qué derecho? Yo tengo que apoyar cualquiera que sea esa decisión. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que la mujer es la que debe decidir, así debe ser. No podemos nosotros imponer, por más que seamos padres, etcétera, no podemos imponer, no podemos ni siquiera sugerir, sino permitir que dentro de ese dolor sea quien reflexione y tome esa decisión. Yo quiero manifestar también que al dolor de una agresión atroz como la violación, no podemos añadirle de pronto una pena de reclusión o un castigo. Suficiente dolor tiene con esa agresión. No podemos añadirle eso. Me pregunto entonces, si de pronto el violador paga la pena, pero a la niña, a la adolescente llega a ser madre, ¿será que tenemos que también enjuiciarle por alimentos o por paternidad? ¿Será que tenemos que hacer eso también? Bien, entonces, yo como hombre, como padre de familia, por Gabriela, por Daniela, por Natalí, yo respeto la decisión de la mujer, y en el caso de violación es la mujer quien debe tomar la decisión. Muchas gracias.